Muy buenas, bienvenidos otro día más al canal Alubrico de aluminio y bricolaje. Muy bien, hoy os voy a enseñar una cosa nueva, cómo cortar cristales. Me preguntaréis para qué, pues la verdad que no lo sé. Primero para aprender lógicamente, después podemos aprovechar un vídeo grande para cortar vidrios más pequeños, algún vídeo que se nos haya ido de medida. A gente que empiece con esto de la cristalería y la carpintería de aluminio, bueno, el que quiera aprender cómo cortar un vidrio, que me siga. Pues bien, para cortar vidrios, aparte lógicamente del vidrio, vamos a necesitar lo que llamamos una rulina. Hay de dos tipos, esta digamos es la rulina de siempre, veis, tiene esto que es un corte de diamante, incluso podemos, si se gasta, se puede ir, como ves, se puede ir dando la vuelta y tiene varias cuchillas, de acuerdo, pero yo me quedo con esta, de acuerdo. Abajo os dejaré un enlace por si queréis adquirir una como esta, pero como veis, esta tiene el mango de acero y sobre todo y lo más importante, veis, la cabeza tiene un muelle. Esto es para, digamos, para dar la presión justa al cortar el vidrio. Esto nos ayuda, pero un montón, de acuerdo. Después, otra de las ventajas, a ver, aquí tiene un orificio, como veis, por aquí se le aplica aceite y ya no tenemos, bueno, aceite y líquido y ya no tenemos que ir aplicando aceite exteriormente. Sobre todo, antes de empezar, lo primero que hay que tener en cuenta, seguridad sobre todo, antes de, para manipular el cristal, siempre guantes, de acuerdo, guantes y un calzado adecuado, un calzado con punta de hierro. ¿Por qué? Primero porque podemos apoyar el vidrio en los pies y después, pues, ante una, ante un pequeño accidente, una caída del cristal, pues, nos ahorramos a tener algún dedo lesionado o incluso amputado, de acuerdo, seguridad, ¿vale? Vale. Antes de empezar, el cristal, bueno, que esté más o menos limpio, de acuerdo, de acuerdo, y sobre unos caballetes, si es sobre unos caballetes, lo importante es que, veis, tengan, tengan una goma, una goma para que el, el vidrio no se pueda deslizar. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Luego os enseño otro, otro posible sitio donde podemos cortar los cristales. De momento, ah, voy a cortar, ah, bueno, este primer trozo con los caballetes, ¿de acuerdo? Ah, tengo, ah, la rulina y después, ah, yo, yo, bueno, yo tengo, dispongo de un, de una escuadra, de una escuadra, pero, veis, ah, tiene, tiene esta hendidura, pues, para, para, para colocarla así en el, en el cristal, ¿de acuerdo? No vale una, una escuadra normal, tiene que ser una, una escuadra de cristalero. Ah, os recuerdo que abajo os dejaré los enlaces por si queréis adquirir algún, alguno de estos productos, ah, si no los mismos parecidos, lógicamente. Ah, vale, aparte de la rulina y la escuadra, si no tenéis una escuadra, cualquier regla, ah, nos irá bien. Ah, nos hará falta, ah, también, lógicamente, ah, un metro, una cinta métrica y un, y un lápiz, ah, pero con, con punta roja, ¿de acuerdo? Para poder marcar en el, en el cristal. Ah, si tenemos, ah, si tenemos la escuadra, nos va a facilitar mucho el trabajo, porque, lógicamente, yo sé que la medida de abajo, estará igual arriba, ¿vale? Entonces, no me hará falta marcar, pero si no tengo una escuadra, cogeremos el metro, marcaremos la, la distancia, vamos a poner 50 centímetros, abajo, y 50 centímetros, arriba. Quizá no lo podáis apreciar muy bien, porque el fondo es, eh, de un color parecido, pero, ah, desde aquí, yo, yo lo veo bastante bien, ¿vale? Ah, si, si tenéis un, un regle, si cortáis con un regle, ah, podéis cortar vosotros solo, poniendo, poniendo, colocando aquí, por este lado, un sargento, ¿vale? Pues bien, vamos a, a proceder al corte, a la rulina, mmm, cogerla como si fuera un lápiz, ¿de acuerdo? Tal que así. Nos aseguramos de sujetar el, la escuadra, y, desde la punta de arriba, ah, tenemos que aplicar una fuerza, ah, proporcional, durante todo el corte, ¿de acuerdo? Uniforme, ah, sobre todo, no pararos en medio, cuando empezáis a cortar, ya, cortar de arriba a abajo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver, bueno, ya hemos hecho el corte, ahora, a la rulina, con, con este mango de acero, nos servirá, para, dar un pequeño golpecito, siempre, por la cara inferior, ¿de acuerdo? ¿Ves? Aquí, ya, ya tenemos el primer bigote, entonces, aquí tenemos dos opciones, una de dos, o sigo picando, para partir, o, bueno, yo... ¿Veis? El corte, hacia afuera, y con un golpe seco, ya tenemos el cristal partido, ¿vale? Si es la primera vez que lo hacéis, lógicamente, cuidado, Podéis ir picando, clac, 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 hasta, hasta partir completamente el, el cristal, ¿de acuerdo? Con unos golpecitos, siempre por abajo, por arriba, nada, por arriba no eres nada, siempre por abajo, siguiendo la línea del corte, bueno, como os he dicho, ah, sobre todo, si tenemos unos caballetes, caballetes, que tengan una goma antideslizante, que no tenemos caballetes, nos podemos apañar con otra cosa, con una mesa, ¿qué tipo de mesa? Pues, ahora lo vais a ver, ya tenemos una, una mesa, sencillamente, con una mesa de madera, y, pues, con una, una alfombra, una alfombra vieja que tengáis, la pegáis o la agrapáis, y ya tenéis un sitio donde cortar los cristales, ¿de acuerdo? Como veis, esta, pues, ya está, tiene bastante trote, está bastante usada, por el trabajo, pero bueno, es, es la vida. Vamos a hacer un corte con, con esta mesa. Muy importante, antes de cada corte, os recuerdo, mantener la, la rulina, siempre lubricada, ¿ok? Venga. Os recuerdo, siempre, hacer un corte, siempre seguido, no os parece en medio, que no, no lo vais a cortar bien, ¿de acuerdo? Ah, el corte, a fuerza uniforme, ¿vale? Se me ha ido un poco aquí, al final, pero no pasa nada. ¡Gracias! 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 Y ahora aquí, sencillamente, puedes aguantar, ya lo tenemos. Pero si lo hacemos de la otra forma, veis que el corte queda mucho más limpio. Pero bueno, eso es con el tiempo y con la seguridad que cada uno vaya adquiriendo. Voy a hacer otro corte y os voy a enseñar un pequeño truquito, ¿de acuerdo? ¿Recordáis esta rulina? Pues bien, ahora os voy a enseñar para qué sirve el mango de madera, ¿vale? Bien, colocamos el mango de madera tal que así y presionamos. ¿Lo habéis visto? Corte limpio. Esto es una de las ventajas de este tipo de rulina. Ahora, para el corte, yo prefiero esta con muelle. Pues bien, con esta técnica, digamos, aprendéis a cortar un cristal simple. Este, bueno, no sé si es de 4 o 5 milímetros, pero bueno, 4, 5, 6. En próximos vídeos, a seguirme, a darle al like, ¿de acuerdo? Porque haré más vídeos y os enseñaré otros trucos para cortar, por ejemplo, vídeos laminares y otro tipo de vídeos. Pues venga, dale al like, comentarios, cualquier duda, aquí estoy. Nos vemos en el siguiente vídeo.